Neymar y Mbappé vestirán de blanco la próxima temporada. El PSG ha presentado la segunda equipación de cara a la próxima temporada y ésta será de este color. Hace unos días se filtraba la segunda equipación del PSG de cara a la próxima temporada y este jueves ha llegado la confirmación de que, en efecto, ese uniforme será el que emplee el equipo parisino en varios partidos. El PSG lucirá una equipación totalmente blanca, con el escudo del club y varios símbolos identificativos en dorado. De esta manera, se dará la curiosa imagen de que jugadores pretendidos por el Real Madrid como Kylian Mbappé o Neymar vestirán de blanco durante el nuevo curso futbolístico. Además, con el mismo patrocinador. Eso sí, por ahora, en París.